Se llama 4G Paypal para Bermudo, en el estado de Chicago, así que al final pues vamos a dar más información, otros churros, y si quieren mucho más información, con Alex. La manera en que nosotros trajimos aquí a Chicago este producto es porque hace un año atendí yo a Bárbara Bermudo aquí en Chicago, y ella me introdujo, su cabello está hermoso, no tiene súper largo y muy brilloso, entonces yo le pregunté a ella que cómo le hacía para cuidar su cabello después de que todos los días le ponen tenaza o plancha, y ella me dijo que su estilista en Miami era la persona encargada de cuidarle el cabello, unos productos muy buenos que él trabajaba en una compañía que él tenía, entonces ellos trabajando en conjunto me invitaron a Miami para conocer el producto, donde yo fui y ahí fue donde yo tomé la clase, fui a tomar la clase de todos los productos, y es una cosa impresionante, la verdad que yo estoy muy impresionado porque después de 20 años trabajando en la industria, yo me he dado cuenta que la gente siempre tiende a ponerse tratamientos que son como tratamientos que venden en el iguales o en sal y cosas así, pero esto es otra cosa totalmente diferente. Yo creo que la queratina está revolucionando el mercado, está revolucionando la industria, y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que significa un reparar el cabello o consentir a nuestros clientes después de hacerles highlights, color o lo que muchas veces en otro lugar le pueden maltratar, nosotros lo podemos reparar. Entonces yo estoy impresionado, la verdad es algo increíble, yo quisiera que ustedes lo vieran, ahora vamos a trabajar con ella y lo vamos a hacer para que vean la diferencia ya con el tratamiento. La queratina también tiene una línea de queratina, donde la queratina, hay uno que es suave nada más para quitar el rizo y hay uno que es más fuerte, que es para lasear el cabello como el de ella. Y el producto, ese no lo tiene Bárbara Bermudo, pero es de la misma compañía. Bárbara Bermudo solamente utiliza productos que son tratamientos, no que son laseadores ni delgado. Perfecto, entonces les agradezco muchísimo, vamos a...